¿Y esto cómo se llama aquí en los Caracas? ¿Este es? ¿Los Caracas? ¿No lo he visto? No, no lo he visto. Es un pueblo ¿Cómo están? Que por fin llegamos, wow, llevamos como dos horas aproximadamente rodando y llegamos a un lugar que se llama Los Caracas o por lo menos una parte de lo que vendría siendo como Los Caracas. Aquí, bueno, como que somos los únicos que estamos en la playa, al fondo, al fondo se ve una camioneta. Aquí acaba de llegar una pareja en moto. Pero mira que hay solo tres carros, una camioneta por allá, unas motos. Por aquí, bueno, vamos a ver, por aquí dicen que hay un río. Bueno, tenemos un río aquí que por allá se ve como que si se alimentara del mar. O sea, esto es bastante único. Tenemos río aquí y mar abierto allá. Vamos a seguir revisando. ¿Bajamos? Estamos andando con una familia ahí. Nosotros no te traes porque veníamos allá por allá arriba a conocer a todas las playas. Ah. No nos venimos ni a bañar y nadie. No, mamá. Pa' meterlo en las playas con las calles. No te voy a venir. Espero que no se me caiga el carrito. El chuchú. No se cayó. Wow. Esto es excelente. Mira, todo terreno. Por aquí tenemos una familia haciendo su parrilla. Nosotros también vamos a prender el carbón por acá. Esto debería ser agua dulce. Entre comillas. Es agua dulce. Pero mira, mamá, para que vean cómo se comunica esto. Agua dulce aquí, mira. Está entre comillas bajita. Aunque bueno, los ríos son traicioneros, ¿no? Hay que estar con mucho cuidado. Ah, es que mira, sale el agua del río al mar abierto. Pero sí, sin embargo, sí se comunica. Miren esto. Este de verdad es una de las pocas que hay en Venezuela. Creo que Patanemo. Alguien que me corrija. Ahí también es así. Creo que se comunica el mar con... O sea, el río con el mar abierto. Está sabrosito aquí en Venezuela. Los Caracas. Bueno, son las 4 y 10 de la tarde. Qué loco. ¿Quién vendría? Bueno, nosotros. Pero normalmente a la playa no se viene a esta hora. Pero bueno, hemos estado paseando. Tuvimos un retraso bastante significativo con una torta que habíamos mandado hacer. Resulta que era una torta como tipo de arco iris. Y nos entregaron otra cosa y bueno. Voy a caminar hasta allá arriba para ver cómo se ve. Bueno, sí, en el GPS me puse a ver. Sí, los Caracas. La entrada es como una alcabala. De la Guardia Nacional. Bueno, es una alcabala. De la Guardia Nacional. Y bueno, seguía viendo el mapa. El GPS. Y más adelante uno llega a Higuerote. Este es también de parte del Estado Miranda. Bueno, no pudiera caminar tan rápido si no tuviera zapatos puestos. Vamos a seguir por aquí. A ver cómo se ve. Mira, ese pájaro quiere atacar. Qué loco. A lo mejor tienen algunos pichones por ahí. No, no. No, no, no. Estás tomando el video. Ese debe de ser que tiene algún pichón por aquí. yo creo que como que la la parte icónica de lo que vendría siendo playa Los Caracas creo que es esta, miren que esto por aquí se ve más bonito, aquello está bonito pero esto está mejor miren esto yo creo que la parte icónica si es esta, Los Caracas ven, subete por aquí para que vean esto porque mira lo organizadito es bonita, mira parece una hoja una alberca de agua solar muchachos mira como se ven las olas wow esto de verdad a los que aprecian la naturaleza esto se ve espectacular de verdad que sí lo brillante parece escarcha lo brillante del mar super tranquilo no hay música de alto volumen bueno de verdad que calidad bueno a mí me gusta de verdad que sí bueno vamos a continuar a seguir con la familia compartir allá allá se ven nuestros bebés allá aquí bueno mira está chévere este pocito aquí como para meterse un ratico para remojar los pies lo otro chévere que veo es que no está sucio y hay un bote de basura bueno sí hay parte por ejemplo mira esta bolsa acá pero lo que me refiero es que no hay una suciedad así en extremo nuestro amigo Hansel ya está a lo que vino en a lo que vinimos una parrillita por ahí vinimos preparados con unos pinchos se hicieron anoche bueno se prepararon anoche y lo vamos a hacer hoy cabe destacar que la gente que habita por acá por la zona o si alguna vez hubo salvavidas ya nos dan una alerta acá que playa solo apta para surfistas y si efectivamente allá se ve uno encima de la ola y por allá por acá por este lado se ven varios que están esperando horas o sea así será de fuerte esta playa que no es apta para bañarse aunque mira aquí el río está súper chévere ahí ahorita estaban los niños y estaban tranquilitos esta playa wow calidad bueno me gusta creo 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 que la primera vez que vengo por acá que recuerde yo mira esto todo solito aquí se iban a instalar unas personas pero hicieron no ir no quedarse pero miren solito 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 hola como la estás pasando bien te gusta la playa a mi también no no te gusta mira mira está chévere cómo sentiste la temperatura del mar está muy fría uy sí está helada miren está fría vamos a poner esta chanclética por aquí mira mira qué rico está fría está bonito pero está fría yo soy el team de agua un poco más calientica pero sí de verdad está bastante bonita y limpia bueno no me había fijado pero mira aquí hay una torre y allá hay otra torre que son de salvavidas imagina que como no es fin de semana no vinieron los salvavidas ah mira por allá tenemos hasta un arco iris bueno me va a meter soy valiente ya me dijeron que quiero sí no hay piedra hay rocas hay rocas hay colinas hay colinas hay colinas sandalias para el mar o sea que pueden despedir no me quiero meter más allá de verdad es como incómodo porque van ahí hay piedra aquí estoy de rodillas pero de panada hay muchas piedras entonces me imagino si hay piedras aquí no me imagino más allá quizás no hay o quizás hay de este lado y de aquel lado no no sé pero bueno te climatizas el bebé está llorando el bebé está llorando bueno 12 años se siente se siente se siente se siente como alguien a la hija pero pero en grano mira este tipo de arena entonces esto es lo que molesta por ejemplo en Puerto Cabello a la playa donde estamos acostumbrados a ir la arena es mucho más finita parece no sé sal pero mira son puros granitos eso es lo que lo hace más incómodo bueno ya no está tan frío bueno te climatizo aunque allá donde yo estaba ahorita la arena sí está delgadita como estamos acostumbrados a las playas de Puerto Cabello aquí en la orilla sí son puros granitos pero bueno por seguridad de los niños y digamos que de todo nos vamos por al lado del río porque los niños pueden estar más tranquilos así que vámonos bueno ya nos bañamos le estoy diciendo a mi esposa para que subamos por acá con el baby con mucho cuidado por supuesto para que vea el mar abierto a esta de este ángulo allá ya lo vio pero desde aquí se ve de otro nivel en la cámara se ve más empinado pero no es tanto míralo desde aquí bueno aquí cae agua quiere decir que aquí está resbaloso pero allá está seco así que por aquí de este lado si no vamos a poder subir wow esas rocas son más grandes que yo mira eso demasiadísimo ruge ruge súbete aquí escala nos subimos a una roca no me vayan a llamar irresponsable es solo aquí aquí este es como un piso y aquí hay demasiado solo ¿te subiste? está por allá abajo todo bien subete por donde yo me subí miren esto miren esto que bello que bello que bello de verdad Venezuela tiene unos paisajes bellísimos sin duda y de verdad y de verdad que no tiene precio y si lo tuviera para todo lo demás Mastercard miren esto esto está bello para no sé para mirar el atardecer aunque no mirar yo no vería el sol porque guau es fuerte y más lo que pega del mar miren esto hace como un espejo una sensación de espejo de verdad que estamos en un paraíso y tiene nombre Venezuela de verdad que sí bueno chicos este para mí de verdad esto también me parece yo de verdad creo que yo no había venido para acá pero sí una vez pasé con mis padrinos vía a Higuerote pero creo 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 yo en mi vida me había parado aquí en los Caracas de verdad sentarse aquí en las rocas por ejemplo con los seres que más amas y disfrutar el momento mira como rompen las olas de verdad esto no tiene precio de verdad que no así que bueno chicos de verdad bueno es un video sencillo conoceron ustedes conocí yo y bueno si les gustó este video suscríbanse denle like compartan y hasta un próximo video bye bye chao chao los quiero mucho el pescadito me gusta ¿te gustó el pescadito? sí seguramente ooooh ooooh